¡MÚSICA! Comenzamos una nueva jornada de rescates en aljibes. ¡Venga! Y nada más bajar, Enrique ya ha visto algo. Si hay algo, mira, hay un lagarto. Si hay algo, siempre suele estar escondido. Lagarto celado. Nombre científico, Timon lepidus. Pero, ¿se han preguntado alguna vez cómo llega un animal como este a un aljibe? Muchas veces caen accidentalmente o buscando, incluso en días de mucho calor, buscan la humedad que muchas veces hay dentro del aljibe. Y ya, aprovechando que lo tenemos cerca, vamos a aprender más sobre el lagarto celado. Este agujero que tiene en el lateral es por donde nos está oyendo. Y su nombre viene... Por estos ocelos azules, en este en concreto casi no se distinguen, pero en otros ejemplares están supermarcados y es un azul muy intenso. Bueno, vamos a hacerle caso a Enrique, que nos está reclamando. Pues fijaros, estaba removiendo estas ramas y mira lo que aparece aquí. Una coronela, ¿no? Sí, una coronela o culebra lisa. Pues esta es una pequeña culebra de tierra, ya es un ejemplo en adulto. Es la culebra lisa meridional o coronela girónica, también adaptada a las zonas secas. Y esta serpiente se alimenta principalmente de pequeños reptiles, ¿no? Lo que estaría en su dieta serían sobre todo pequeñas lagartijas, salamanquesas e incluso otras serpientes de pequeño tamaño. Esta especie en concreto es que es de las más inofensivas que hay. A ver, en la península ibérica no hay ninguna culebra que podamos decir que sea peligrosa. Pues es que esta desde ningún momento se me va a tirar a morder. Lo único que hace es querer huir. Enrique nos vuelve a reclamar. Acabo de levantar este montón de piedras y fijaros lo que me encuentro. Otra culebra lisa y esta culebra de escalera, que fijaros qué aspecto tiene, la pobre. Está absolutamente deshidratada, con un grave problema de indignación, a saber cuánto hace que lo come, la pobre. Esta serpiente, si no la encontramos ahora, es que hubiera muerto a los pocos días. Fijaros, es que es solamente pellejo. Se ve perfectamente como se le marca toda la columna vertebral, todos los pies laterales, que es toda la piel que le sobra, porque claro, todo eso tendría que estar relleno de carne. Fijaros la culebra que intenta defenderse y fijaros la poca energía que tiene. O sea, es que no tiene fuerza ni para morder. O sea, daros cuenta. Vamos a darle agua a ver si podemos hidratarla. No va a ser posible que se recupere por sí misma y que no va a poder valerse. Fijaros que es que le cae hasta la cabeza. Entonces vamos a recogerla y vamos a llevarla al centro de recuperación de fauna silvestre de la alfranca, donde ya les hemos llevado en años anteriores otros ejemplares y donde hacen lo posible por salvarlas. Y en fin, pues deseemos de suerte. Ella va a necesitar ayuda, pero el resto de los animales rescatados, gracias a ellos, vuelven a quedar en libertad. ¡Libertad! ¡Deseazle suerte!